Música Un buen día para todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Radio Universitaria retransmite nuestro programa 101.1. En la música clásica hay un compositor que desde niño fue prodigio, desde los seis años. Ella leía partituras complejas, tocaba el violín y el piano, Amadeus Mozart. Y hay muchos autores, muchas universidades que han estudiado su música, especialmente sus sinfonías. Y el efecto que producen estas sinfonías en el niño, en la madre, en niños y en adultos. Sobre este tema vamos a hablar, el efecto Mozart, con Patricio Huertas, estudiante de psicología educativa aquí de nuestra Universidad Técnica del Norte. Patricio, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, doctor. Un gusto estar presente aquí en su programa. Saludos también a los televidentes y oyentes que sintonizan el programa Salud al Día a través de los medios de comunicación universitaria. ¿Por qué hablar de Mozart, este austríaco, que es un genio en la música? Mozart, Amadeus Mozart, fue desde niño, como lo que hoy conocemos, como un niño prodigio. Como usted lo mencionó al inicio, a partir de los seis años Mozart ya leía partituras complejas. Empezó a tocar el violín de una manera extraordinaria y también a tocar el teclado. Mozart nació en 1756 en Salzburgo, lo que hoy conocemos como Austria. El padre de Mozart fue un violinista. Cuando Mozart estaba todavía dentro del vientre materno, el padre de Mozart cantaba con su violín cerca de su mujer. Cuando Mozart nació, ya adoptó de su padre tal vez esta inteligencia musical. Mozart desde pequeñito ya empezó a tener un gusto especial por la música. Los niños prodigios tienen una inteligencia y Mozart desarrolló su inteligencia a través de la música, desarrollada, heredada de su padre. También Mozart tuvo una hermana que también fue un gran músico. Esto comprueba que la heredaron de su padre, que era un excelente compositor y tocaba para la corte real en Salzburgo en esa época. Mozart, a través de su corta vida, porque vivió apenas 35 años de edad, compuso más de 600 obras que hoy conocemos como obras magníficas, grandes obras de la música clásica, sinfonías, entre otras composiciones. Esta fue la vida de Mozart. Murió de una grave y rara enfermedad, muy joven, pero hasta hoy en nuestros días, Mozart sigue siendo una música, un sonido que todavía hasta hoy nos gusta, nos encanta. Y durante generaciones alrededor de todo el mundo es escuchado y es apreciado por su música encantadora. Y sobre todo porque él, como usted dice, un hombre incansable, trabajador, y dio un buen sentido del humor. Y también a veces que no calzaba en la época de las cortes, que es donde tenía el privilegio de escuchar la música, porque la música clásica ha sido de las cortes, de la gente burgués. Hoy más bien se propende de que la música clásica sea para toda la población. Con un poco de educación musical, todos podemos apreciar esa música. Y él compuso más de 600 obras, entre sinfonías, sonatas y de las famosas óperas, la flauta mágica. En algún momento es un tema inmenso para hablar de él. Sin embargo, hay un libro, justamente que es su punto de partida, que es el de Don Campbell, que él habla sobre el efecto Mozart. ¿Por qué hablar del efecto Mozart? Sí, doctor. En el efecto Mozart, que es de Don Campbell, este músico nos habla de los efectos que tiene la música de Mozart en la salud. ¿Cómo las personas recibimos este efecto en nuestro organismo? Es un efecto todavía de los que muchos discrepan, porque dicen que la música de Mozart no produce ningún efecto en el organismo. Sin embargo, las múltiples investigaciones que se han hecho han logrado descubrir que la música de Mozart tiene un efecto especial en la inteligencia de los seres humanos, ya que en un estudio realizado en California se descubrió que la exposición a 36 estudiantes de psicología con la sonata de Mozart para piano en re mayor aumentaba su inteligencia espaciotemporal. Esta inteligencia que desarrollaron estos estudiantes duraba aproximadamente unos 10 minutos. Sin embargo, múltiples investigaciones que se han hecho a través de alrededor del mundo, se descubre que la música de Mozart, en especial, produce este efecto de desarrollar la inteligencia espaciotemporal y también logra múltiples efectos, como tranquilizar a la persona y lograr una mayor inteligencia si lo escuchamos a diario. Bueno, lo importante de estas universidades, como la que usted cita, California, oyen que el efecto Mozart tiene este resultado en el cerebro, no se dedican a investigar y ellos estudiaron más de tres años, a niños de tres a seis años y, claro, el currículum, las materias, las mismas recibieron los estudiantes, pero a unos les daban más tiempo, más horas de música y a otros les daban más horas de matemáticas. Y lo que encontraron en tantos estudios, entre los que usted dice y el que yo le estoy diciendo ahorita, que con matemáticas se cansaban, en cambio, con los que recibían más horas de música, estaban más emocionados, estaban más alegres y, efectivamente, estaban muy bien y, sobre todo, los volvían más listos, listos, o sea, más listos, o sea, estaban ellos más activos cerebralmente. Entonces, ha habido muchísimos estudios sobre el efecto Mozart. Pero, ¿qué tiene Mozart que no tengan los contemporáneos? Esa es una pregunta que Alfredo Matiz, que es el descubridor de este efecto, se ha planteado muchas veces. ¿Por qué no llamarlo el efecto de la música clásica o el efecto Bach o el efecto Vivaldi, que son grandes intérpretes de la música clásica? Pero se le llama efecto Mozart porque descubrieron que Mozart es superior a todos en los efectos que produce. Toda la música clásica produce un efecto particular en los seres humanos. Sin embargo, Mozart es una música inexplicable porque produce una inteligencia superior. En los múltiples efectos con la demás música se ha logrado desarrollar una inteligencia también como Mozart, pero Mozart supera a todas estas. Es un fenómeno inexplicable. Decía Rossini, el compositor italiano del siglo XIX, que la música es una especie de medicina que se la debe administrar en dosis precisas. Yo tomo Beethoven tres veces por semana, Haydn cuatro veces, pero Mozart todos los días. Mozart siempre es hermosa, decía. La música de Mozart es a la vez como una música que explota y a la vez es controlada. Es una música totalmente diferente a todas las demás. Es por eso que produce este efecto inexplicable para muchos. Y justamente Einstein, el científico Einstein, decía que la música de Mozart, la música mejora la sincronía cerebral, porque se ha hecho estudios desde el punto de vista técnico, me comprende, musicólogos, pero encuentran que la frecuencia, por ejemplo, de algunas sinfonías, la frecuencia es baja de tal manera que relaja. Si hoy estamos diciendo que la madre cuando está embarazada, si ya tiene ira, si sufre, le afecta al bebé. Eso ya está comprobado. El niño se deprime, está triste. Y cuando la madre está alegre, disfruta, espera, lo acaricia, ese niño está en ese estado emocional equilibrado, armónico. Así como la madre influye, así mismo la música también influye, porque en determinadas semanas el oído ya puede percibir sonidos que están externamente producidos, y en este caso por el efecto Mozart. Sí, doctor, particularmente el efecto que más me ha llamado la atención es los grandes beneficios que tiene la música de Mozart en las mujeres embarazadas. Como usted lo menciona, ya está comprobado que el bebé dentro del útero puede escuchar y puede percibir todo lo que la madre está sintiendo o está viviendo en ese momento. Por eso es recomendable que las madres, desde que el niño nace, le hablen a su hijo constantemente, le hablen y que le canten canciones de cuna, incluso cuando está en sus primeros meses de gestación, le canten canciones de cuna, y qué mejor hacerle escuchar la música del genio de Mozart. La música de Mozart dentro del útero produce un efecto especial. Esto lo descubrió en el siglo pasado Alfred Tomatis, que fue un otorrinolaringólogo, un doctor que fue un músico también, que tenía una gran capacidad para la música también. A él le gustaba mucho la música y desarrolló lo que se llama el oído electrónico. Él descubrió que el niño dentro del vientre materno, a partir de las 18 semanas el niño ya empieza a desarrollar su oído y a partir de las 24 semanas el niño ya escucha completamente, ya su oído ya está desarrollado totalmente. Sin embargo, dentro del útero materno no escucha los sonidos claramente porque está dentro de lo que llamamos el líquido amniótico. Entonces, lo que escucha dentro del útero, el bebé son las vibraciones que tiene la voz de la madre y el latir de su corazón, el latir del corazón de la madre. También es por eso recomendable que el padre hable con el niño. Cuando el padre y la madre hablan frecuentemente con el niño y le hacen escuchar este tipo de música que lo relaja, el niño cuando sale del útero y la madre le habla y el niño ya percibe que esa voz es de la madre que lo protegió durante nueve meses y la voz del padre que siempre estuvo con ellos y tiene un gran apego hacia la madre y ya reconoce quién es su madre. Y entonces cuando el niño nace le hacemos escuchar esta música de Mozart y puede desarrollar una gran capacidad para la inteligencia musical. Porque de esta cantidad de obras, porque es un hombre muy trabajador y un estado de ánimo espectacular. Hay sinfonías, entonces si alguna madre está interesada, embarazada, quiere hacerle escuchar a su bebé, tiene que escuchar las sinfonías, que no es lo mismo que las sonatas. Las sinfonías intervienen toda la orquesta. En cambio en las sonatas solamente intervienen dos instrumentos, o puede ser uno o dos instrumentos en las sonatas. Y él tenía las famosas sonatas mazónicas, porque él fue mazón hasta que se murió. Y después lo inició inclusive a su padre. Entonces le tiene que escuchar sinfonías. Y claro, y de las óperas, la flauta mágica, que tiene un contenido espiritual, iniciático, se utiliza en muchos rituales. Fantástico, eso ya es para una otra sesión, para hablar solo de la flauta mágica, que tiene un contenido interesante. Pero también en los niños autistas, lo que pasa es que ya se han hecho suficientes estudios con el efecto Mozart, porque siempre aparecen personas, por ejemplo, todos estamos conscientes que el cigarrillo afecta, es malo para la salud, está involucrado en todos los cánceres. Siempre hay uno que dice, no, 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 Winston Churchill fumaba todos los días y no le pasó nada. Minimizan los efectos del cigarrillo. Así hay personas que desacreditan, ¿no? Y en este caso le desacreditaban el efecto Mozart. Entonces hay muchas universidades, muchos estudios, como la Universidad de California, donde tienen suficientes estudios que dicen, no, el efecto Mozart es válido, porque ha utilizado inclusive con las plantitas, estudios con las plantas, con los animalitos, y también con los autistas. ¿Sabe algo de la música con los autistas? Sí, doctor, como conocemos, los niños autistas tienen una gran inteligencia musical. Los niños autistas viven dentro de su propio mundo, sin embargo, la música les puede ayudar a desarrollarse y a tratar de adaptarse un poco con la sociedad a través de la inteligencia musical. Esto es lo que ha logrado desarrollar el efecto Mozart y también la música clásica en los niños autistas para mejorar esta deficiencia que ellos tienen a través de la música. En un estudio que se realizó con el doctor Alfred Tomatis, logró descubrir que cuando un niño autista está totalmente descontrolado, la música de Mozart puede ayudar a controlarlo. La música de Mozart lo ayudaba a reconocer a su madre porque su madre le logró escuchar la música de Mozart. El doctor Alfred Tomatis logró desarrollar lo que se llama el oído electrónico. Lo que el oído electrónico trata de realizar es filtrar los sonidos de la música de Mozart y los sonidos de la madre y lograr hacerle escuchar al niño. Entonces, cuando en este experimento que le menciono le hicieron escuchar al niño, reconoció la voz de su madre cuando él estaba dentro del vientre materno y entonces lo que el niño hizo fue correr y abrazar a su madre y la reconoció y la abrazó. Entonces, fue un efecto que dejó sorprendido al doctor Alfred Tomatis. Esto es uno de los muchos experimentos que se ha hecho con los niños autistas. Y como usted lo menciona, también se han hecho experimentos con las plantas. Se ha logrado descubrir que las plantas logran percibir el sonido de la música y la música clásica les hace crecer mejor a las plantas. Sin embargo, escuchando otro tipo de música más fuerte, más agresiva, las plantitas no querían crecer y lograron descubrir que las plantas que escuchan una música muy alta, muy agresiva, no tienen el mismo efecto que la música clásica y la música de Mozart, donde crecen mejor. Entonces, está comprobado por los estudios que se hacen no solo en las plantitas, en el niño, en la embarazada, en los autistas. Y sobre todo porque dice que el efecto Mozart, la música Mozartiana, aumenta la creatividad. Entonces, un niño desde pequeñito, un niño creativo, la creatividad es base para ser un científico. Y el descubrimiento científico permite las sustancias de la especie en el planeta. Entonces, la creatividad del intelecto le desarrolla el efecto Mozart. Sí, doctor. Desde pequeñitos debemos de hacer escuchar a los niños la música de Mozart. Esto, como usted lo menciona, logra desarrollar una gran creatividad en los niños. Cuando se les enseña desde pequeños a tener, a escuchar la música, a lograr entender y comprender lo que es la música clásica y todos los géneros musicales en música, los niños logran desarrollar una gran creatividad y una gran inteligencia a través de la música. Qué bueno que sería en los centros parvularios desde muy pequeñitas que a pesar de que nuestros estudiantes exalunos de la Universidad Técnica ya tienen una formación parvularia, hoy ya se gradúan como licenciados en parvularia. Conocen todos estos mecanismos, tienen juegos, ludoterapia, la estimulación. Entonces, hay que involucrarlos a los niños desde muy temprana edad a que escuchen, que no es lo mismo que oír. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar, Patricia? Claro, doctor. Hoy en la actualidad ya tenemos una capacidad para lograr poner atención a los efectos de la música que causan el organismo. No es lo mismo oír que escuchar porque oír simplemente es percibir los sonidos a través del oído. Simplemente cuando uno sabe oír es que le funciona su capacidad auditiva. Pero escuchar significa analizar esa información, lograr recibir esa información en el cerebro, analizarla y comprenderla. Saber escuchar es un principio básico para lograr desarrollar el efecto Mozart. Porque si nosotros no logramos escuchar correctamente lo que significa analizar y lograr evaluar esa información a través del oído, no podemos nunca comprender lo que es la hermosa música clásica y mucho menos aún el efecto Mozart y los efectos que produce esta música en el organismo. Usted, usted como estudiante de psicología, debe haber estudiado ya algunas bases sobre Garner, que es americano, es de Pensilvania. Él indica que hay más de ocho inteligencias. La lingüista, la lógico-matemática, la espacial, y está la inteligencia musical. Sí, doctor, el profesor Howard Gardner es un doctor de la Universidad de Harvard. Él descubrió lo que conocemos hoy en la actualidad como las inteligencias múltiples. Ha hecho muchos estudios sobre las inteligencias múltiples, como usted lo menciona, interpersonal, intrapersonal, lógico-matemática, espacial, y entre ellas está la inteligencia musical. No solamente como en el siglo pasado lograbamos tener, se lograba solamente comprender un tipo de inteligencia, pocos tipos de inteligencia, sin embargo, él descubrió las ocho inteligencias, las inteligencias múltiples, y entre una de ellas está la inteligencia musical. Esta inteligencia musical la desarrollaron los grandes compositores de la época de Mozart en la música clásica y también en la música actual. como fue Vivaldi, Mozart, Beethoven, entre otros, Bach. Entonces, debemos también tener una comprensión de lo que es la música y lograr valorar la música, porque a través de los años no se ha valorado la música, porque no tenemos una capacidad de lograr comprender lo que fue la música, lo que es la música. todavía las personas no quieren comprender lo que es, lo que produce la música, la inteligencia de la música. Entonces, es que tiene que formar parte en la actualidad del currículum, parte desde edades tempranas, para que la música, este tipo de música clásica, que no es privilegio de nadie, y también la música con la coordinación del baile, un niño pequeñito que aprende a escuchar música, que aprende a bailar, un niño desinhibido, un niño muy desenvuelto. Vamos a hacer una pausa, Patricio, porque nos lleva una pregunta que es interesante, porque dice, ¿cómo ayuda el efecto Mozart a las personas que sufren epilepsia? Los estudios dicen que esta música ayuda a reducir episodios de epilepsia. Gracias. Sí, doctor. En un estudio que se realizó también en una universidad en los Estados Unidos, se logró descubrir que a través del efecto Mozart de escuchar la música de Mozart, reducen los episodios epilépticos que sufre una persona. Este experimento se lo desarrolló haciendo escuchar media hora una música de violín a una persona que sufría episodios epilépticos, y se logró descubrir que reduce favorablemente los episodios. Esta persona en el estudio sufría aproximadamente 300 episodios epilépticos durante todo el día. Y luego de escuchar el efecto Mozart, se logró reducir de 300 a 118 los episodios de epilepsia que sufría esta persona en un día. Y al siguiente día, continuando con el proceso del efecto Mozart, se logró reducir solamente a siete episodios epilépticos que esta persona sufría. Es un efecto muy favorable para las personas que sufren de esta terrible enfermedad como es la epilepsia. Porque, concretamente, el efecto Mozart actúa sobre la corteza cerebral, en especial en el lóbulo frontal y en el lóbulo occipital. ¿Es cierto? Y al tener esta baja frecuencia, dicen los musicólogos, baja frecuencia, permite la relajación, la tranquilidad y eso permite la creatividad. Porque si un niño está estresado, está alterado, no centra su atención. Acá permite mejorar la atención. Otra pregunta, Patricio. Buenos días, doctor. Saludos de este tipo de música puede ayudar a reducir el estrés. Gracias. Sí, doctor. En los múltiples efectos que se hizo, se logró descubrir también efectos que tienen los demás tipos de música, porque los demás tipos de música también producen un efecto. El efecto del rock, como se conoce un efecto, el efecto Elvis, el efecto Sinatra, el efecto Madonna, son efectos que produce estos tipos de música en el organismo. Sin embargo, la música clásica es la mejor música para lograr reducir el estrés. Como usted lo menciona, la música clásica y el efecto Mozart logran tranquilizarnos, actúan sobre el cerebro de una manera encantadora y logran relajar a la persona, logran bajar la frecuencia de la respiración, logran controlar la respiración, bajar el estrés, olvidarse de la angustia, de las preocupaciones y más. Es un efecto positivo sobre el estrés la música clásica. En muchos estudios se ha logrado descubrir que esta música, como lo llamaba el doctor, el músico, Don Campbell, le llamaba la cafeína para el oído. Le ponía a los trabajadores de un hospital música clásica, música de Mozart, para que ellos estuvieran relajados durante todo su periodo de trabajo. Esto les ayuda a reducir el estrés y a lograr tener una mayor simpatía con los clientes, una mayor tranquilidad en todas las tragedias que ocurrieron en este hospital, ocurren frecuentemente. Y usted ha topado un punto importante de que toda música tiene su efecto, ¿cierto? Toda música, músico de Transinatra, de Madonna, puede coger el reggaetón, puede coger la salsa, el son, pero para lograr unos niveles de armonía, de equilibrio y desarrollar la creatividad, ¿cierto? Está la música de Mozart, que no tiene nada de especial, sino un poquito de apreciación musical y cualquier persona está, yo he visto un grupo de exalunos de una universidad de Quito que salen músicos profesionales, ellos se han organizado en una banda y presentaron un proyecto inclusive al municipio de Quito para ellos ir a los barrios de Quito a hacerles escuchar música de los diferentes compositores clásicos para que la música esté a todo nivel, no hay para qué discriminar. Usted habla mucho del efecto Tomatis, ¿cierto? Este músico, ¿cuál es otro resultado obtenido? Porque tiene muchos estudios muy interesantes. Sí, el doctor Alfred Tomatis era un francés que tenía una capacidad para este tipo de música clásica, el tipo, le gustaba mucho Mozart y él logró descubrir lo que mencioné anteriormente, el oído electrónico. El oído electrónico lo que trata de hacer es filtrar la música de Mozart, la música de la madre a través del niño y mirar los efectos positivos que tiene este tipo de música en los niños. También el oído electrónico es muy utilizado a través de los audífonos. Se colocan audífonos con música filtrada de Mozart y también actúa sobre la corteza cerebral con vibraciones. Este oído electrónico nos ayuda a aumentar la creatividad. El doctor Alfred Tomatis ha trabajado con niños autistas, niños con capacidades especiales y ha logrado tener una gran mejoría. Es los múltiples experimentos que ha logrado desarrollar este doctor. Patricio, termino nuestro tiempo, es interesante. Podemos hablar largo de Mozart. Un mensaje final sobre la medicina sónica. La medicina sónica es la utilización de la música en la terapia para rehabilitación. Se han logrado hacer muchos efectos de la música clásica y de la música de Mozart a través de la curación en artritis en música. Este tipo de música ha logrado mejorar reducir los niveles de estrés y tiene muchos efectos la música de Mozart. Sí, al mejorar el estrés desaparecen muchas enfermedades. Ha sido Patricio Huertas, estudiante de psicología educativa de aquí y orientación vocacional de la Universidad Técnica del Norte. Gracias, Patricio. Gracias, Les felicito a ustedes, les gusta la música y especialmente este tipo de música. Este programa se reprisa a lo del noticiero, cuarto para las 10 de la noche. Les esperamos el día de mañana. Gracias. Gracias.